Razonamiento Matemático Regular Semana 05 Pregunta 1 Casa Pregunta 2 Enano Pregunta 3 Casa Pregunta 4 Avión Pregunta 5 Boro Pregunta 6 Avión Pregunta 7 Enano Pregunta 8 Enano Pregunta 9 Boro Pregunta 10 Casa Pregunta 11 Boro Pregunta 12 Enano Pregunta 13 Avión Pregunta 14 Boro Pregunta 15 Y última sería enanito Enviamos Vemos nuestra puntuación Nos damos cuenta que hicimos esto absolutamente perfecto Así que si quieres comprar esos formularios Simplemente comunícate conmigo a través de este numerito de Whatsapp Dicho eso me retiro Chao Chao Saludos Mino y Mina El video ya acabó Pero tengo unos 27 segundos Para pedirte que compartas mi material con tus compañeros y compañeras Honestamente es la única forma en la que me podrías apoyar Y bueno Quiero pedírtelo Además si estás viendo en pantalla una lista de reproducción Contiene un montón de ejercicios igualitos a este que has visto O más difíciles incluso Y también su video y todo de teoría No te olvides de hablarme en Whatsapp Porque en Whatsapp tengo muchos regalitos para ti Aplica Yin y Yang a tu vida Cuídate y chao chao Eso era todo